Música Durante el proceso de cuarentena hemos visto que ha generado ansiedad, estrés en la población. Es por eso que vamos desarrollando esas actividades. Esos infantes que quieren es correr, divertirse. Ahorita están cohibidos de hacerlo por la pandemia. Es importante porque los niños aprenden. Aprenden actividades nuevas, se recrean. Es un refuerzo para ellos ya que ellos ahorita no están en el escolar, por lo que están suspendidas las clases por el virus. Y pues a mí me parece muy chévere que vengan a enseñarles a los niños cada semana. Amén.